La oscuridad tiene sus propias historias y se las traemos aquí, en las Voces de la Noche. Con un cuchillo de carnicero, un hombre intentó despojar a un menor de su celular. En este momento fue detenido por policías de Guadalajara. La policía de Guadalajara detuvo un hombre de 20 años que intentó despojar a un adolescente de su celular. El sujeto estaba armado con un cuchillo carnicero. Bueno, nuestras unidades de la Comisaría de Guadalajara, en el recorrido de senderos seguros a las escuelas, por ahí detectan a un joven de aproximadamente 16 años. Este estaba siendo asaltado a mano armada por un arma puso cortante de otro joven de aproximadamente 20 años, el cual ya lo había despojado de su teléfono celular, valuado en 8 mil pesos. La detención se realizó en el cruce de las calles San Pablo y Basilio Vadillo, en la colonia San Martín. Aquí los elementos arribaron después de recibir el reporte de una riña en la vía pública. A su llegada, observaron al presunto asaltante y al afectado forcejear. Al parecer no nos arroja ningún antecedente al momento, ya la fiscalía va a hacer las investigaciones. El afectado es un menor de edad que circulaba sobre la vía. Su agresor lo hirió en un dedo con el cuchillo. La policía tapatía presentó al masculino ante el Ministerio Público para que responda por sus acciones. Un hombre de entre 20 y 25 años perdió la vida en un aparatoso choque en Camino Alameda. Sobre Camino Alameda, en el municipio de El Salto, se registró un fatal choque donde un hombre perdió la vida. Al arribo, efectivamente, es una colisión contra un vehículo sedán, contra un poste, y donde da como resultado dos personas lesionadas y una persona, al parecer, desinviada. Al lugar del accidente, arribaron diversos cuerpos de emergencia como policías del Salto, rescatistas de Cruz Roja Mexicana y paramédicos de Cruz Verde-Clajomulco. Los rescatistas utilizaron equipo hidráulico conocido como las quijadas de la vida para liberar a los atrapados. Lamentablemente, uno ya no contaba con signos vitales. Sí, se utilizó el equipo hidráulico para hacer la liberación de una persona que quedó atrapada por la misma estructura del vehículo y las lesiones de la persona. Aparentemente, el vehículo era tripulado por cinco personas, pero en el lugar solo se localizó a tres. Los lesionados fueron trasladados a diversos puestos de socorro. A la Cruz Verde-Marcos Montero llegó un hombre lesionado por arma de fuego. Su edad es de 22 años. En un mototaxi, un hombre de 22 años lesionado arribó a una clínica particular localizada sobre Faja de Oro y Minatitlán, en la colonia San Pedrito, en Claquepaque. Sobre las calles de la colonia, el sujeto fue atacado a disparos. Posteriormente, llegó a un domicilio a pedir auxilio. Al hospital arribaron policías municipales para averiguar el cómo sucedieron los hechos. Para su mejor atención fue trasladado a la Cruz Verde-Marcos Montero, donde evaluaron su estado de salud regular. ¿Les comenta algo? ¿Se queja? ¿Cómo es su estado de salud? Se desconoce, solamente se enfoca en la atención del paciente para arribarlo aquí y dar la atención íntegra del paciente. La agresión fue notificada a la Fiscalía Estatal para el inicio de las primeras indagatorias. Para médicos de Cruz Verde y policías municipales llegaron al cruce de Calzada Independencia con Batallón de San Patricio, tras recibir el reporte de una persona inconsciente en la vía pública. Tras realizar una exploración de las calles, encontraron al interior de una plaza comercial a un hombre en situación de calle con un brazo atorado en un anuncio de aluminio. Los oficiales y socorristas tuvieron que retirar el anuncio para liberar al lesionado. El sujeto de aproximadamente 40 a 45 años se negó a recibir mayor atención prehospitalaria. decidió retirarse por sus medios del lugar.